hola hola que pasa chavales que tal como estamos venga pues hoy vamos con otra otra mazmorra de aquí de draenor ok en este caso va a ser el puerto de hierro vale venga vamos a ir comentando un poquito los cuatro jefes y las habilidades vale venga por ejemplo este primero ok si el sacrificador no car ok pero tiene dos partes la primera que es con él montado en su lobo con mi inferno tendremos que matar al lobo vale al jefe no se le puede no se le puede tocar estando el lobo bueno así a tener en cuenta nada meterá a unidos sanguinario vale que nos dejará un debut de un 20% de daño adicional durante ocho segundos vale y luego ya sí ya importante del lobo el vapuleo salvaje entonces lo que hará el lobo será reunir y saltará sobre una presa la vapuleará salvajemente ok lo que reducirá su velocidad de movimiento un 45% y le infringirá vale 13.000 13.000 puntos de daño durante seis segundos vale a cada segundo venga luego la otra habilidad del lobo sería golpes cortantes que será que se lanza por un jugador ok y va a meter daño 26 26.000 de daño a todos los que los que estén por el medio vale venga durante todo el combate ya con lobo y sin lobo las habilidades del sacrificador serían tromba de flechas ok a indicar a los arqueros estos que están aquí por las murallas que nos lancen flechas entonces dejarán un área de flechas estar ahí metido 26.000 de daño vale otra habilidad las flechas ardientes igual se le indicará a otros soldados que lancen flechas ardientes vale igual permanecer ahí en el sitio 8.000 de daño cada segundo vale o sea que importante salir y luego ya la última habilidad de este boss que sería provocación temeraria vale el jefe ok no hogar meterá un grito intimidante entonces todo el que le pegue durante lo que dura el grito vale le meterá miedo ok entonces es importante cuando veis que lo ha tirado no pegarle vale venga pues nos vamos a por otro vamos para allá venga y vamos a por los por el segundo jefe vale que en este caso son tres ok los despotas mal había vamos a ir comentándonos un poquito en el orden en el que deberían de morir vale venga la primera va a ser ario kodugru vale y las habilidades así importantes que tiene vale descarga de sangre invocará un miasma negro que libera una cadena de sangre y meterá 21.000 de daño de las sombras vale luego la otra habilidad que es por la que tiene que morir la primera porque crea una esfera sanguina se llama vale que invoca un orbe para proteger al aliado más herido vale lo que absorbe 120.000 de daño ok entonces una vez ha absorbido 120.000 de daño aparte creará una oleada de poder que sea un 5 por ciento de la salud máxima cada segundo durante tres segundos vale entonces es importante que muera la primera para evitar estar pegando a otros y que está los vaya culando vale aparte de tiene otra habilidad sangre corrupta vale nada es un ataque directo que nos meterá no dejará de buff y meterá 9.000 de daño de naturaleza cada dos segundos durante 10 segundos vale venga eso por ahí el segundo es morir en esa torre nox vale tiene lo irá haciendo durante todo el combate disparó a las tripas ok nadie está disparando aleatoriamente a uno u otro me tiene 16.000 de daño luego de decir desfibriladores averiados vale estos provocan que una cadena de relámpagos que mete 24.000 de años de naturaleza a tres enemigos vale luego están los desfibriladores ya hiper cargados que lo que hace es que con la cadena de relámpagos cura a sus salud a sus aliados un 15 por ciento de salud ok este se da menos por eso está la segunda de morir porque también cura cura a los demás vale luego aparte tiene trampas de oso ok que lo que hará será más o menos donde vaya donde estemos tirará 8 trampas a cada uno que si las pisas pues te ralentizan un 15 por ciento te meten 4.000 de daño y aparte te dejan el debut de los tendones desgarrados vale que es un poquito más de daño todavía y el debut de ese 4000 de daño cada segundo durante siete segundos vale el último en morir ya si va a ser macos ok que nada este facilito hace girar la espada lo que mete 42.000 de daño a todos los enemigos y la otra habilidad que tiene es barrido de lava que crearán las olas de lava estas valen que habéis visto que me tendrá 16.000 de daño de fuego vale venga vamos con el siguiente sería osir vale este tiene tiene lo suyo osir la habilidad así lo principal que tiene hora de alimentarse ok y movilizará nos movilizará a uno de nosotros ok y nos desgarra lo que nos va a meter 32.000 de daño cada segundo durante 20 segundos entonces es importante sobre todo aquí que el giro el propio jugador se tire un cd defensivo porque si no va a morir ok luego aparte esto viene se puede interrumpir vale la habilidad con la que va acompañada de frenesía en vía frenesía hambriento vale entonces como podemos hacer para que deje de alimentarse de nuestro compañero tendríamos que bajarle un 5% de su salud máxima vale para que dejara al compañero entonces si una vez ya lo tengamos ya dominado se le bajará ese 5% relativamente rápido pero claro hay que tener en cuenta que a nada que se tarde en tres segundos pues le ha metido cerca de 100.000 de daño vale por eso es importante los cds y a veces que veáis que se tira por uno pues es importante pegarle bien vale otra habilidad que tiene es el salto primigenio que cargará hacia uno de nosotros vale y ya está me dirá metiendo 37.000 de daño físico a todos los que pillen por el medio vale venga luego como puedes ver ir abriendo las jaulas vale salen haz como siempre prioridad para reducir el daño el daño en el tanque sobre todo y en el healer por si se le escapa alguno vale y luego por la otra habilidad que tiene ya estáis viendo las áreas estas verdes tenéis que salir tenéis que salir rápido porque también meten meten bastante daño ok entonces bueno este así no tiene más y ya pues con esto nos vamos a ir a por a por el último jefe vale que también tiene tiene lo suyo venga venga pues ya estamos aquí en el último jefe ok skulok vale este por así decirlo pues también consta de tres jefes pero vamos es matar a skulok y se acaba y se acaba la mazmorra vale venga vamos a decir un poquito así lo que tienen los dos compañeros de aquí del jefe final vale sería coramar tiene salto rabioso vale lo que hace pues nada se meterá un salto y caerá sobre uno de nosotros vale lo que meterá 21.000 de daño de naturaleza a todos los enemigos o sea a todos los que estemos del grupo en un radio de 8 metros vale luego aparte tiene hoja devastadora vale que hará rozará su espada contra el suelo lo que lo que crea chispas vale un efecto de fuego que meterá 19.000 de daño de fuego a todos los que estemos dentro del área del área de efecto ok y aparte tiene filo tormenta o ve como los garros ese sencillo se empezará a dar vueltas a lo loco vale y a todo al que pille le meterá un 60% de daño con armas vale luego aparte está fogos vale ser que está allí montadito en el cañón este lo único que va a hacer es fuego rápido entonces se centrará en uno vale fijará uno de nosotros y empezará a dispararle a toda velocidad como podéis ver esto meterá 2500 de daño de fuego cada medio segundo vale tanto a él como a todos los que estén en la trayectoria aunque fije a uno todos los que estén ahí en medio van a recibir van a recibir daño o sea lo vendría siendo 5000 por segundo vale venga a decir que luego fogos cuando ya es culo que está al 20% más o menos fogos sale del cañón y nada lo pilla el tanque y no tiene habilidades o sea es mierdecilla como quien dice vale no tiene no tiene misterio vale lo complicado como podéis ver vale es que cada poco tiempo nos mandan al fondo del barco vale a la parte de atrás y ahí tenemos que hay bastante daño tenemos que ir corriendo a escondernos y tal vale esta es la habilidad que tiene es culo vale cada poco tiempo empezará a castear y luego canalizar tromba de cañón vale entonces cuando lo tire nos mandará para atrás la mecánica es él va a estar tirando trombas de cañón hasta que llegue alguien y le pegue por así decirlo vale a melee entonces si nos pilla la tromba de cañón son 20.000 de daño de fuego en un radio de 9 metros de donde cae cada bola vale entonces es importante esquivarlo ok aparte cuanto más dure esta fase vale si os habéis podido fijar de la parte de atrás sale luego también una llama nada ok se llama explosión de humo entonces esta explosión lo que hace es que sale de la parte de atrás del barco mete 42.000 de daño de fuego a todos vale y que es lo que pasa que cuantas más cuantas más trombas de cañón haga es culo más daño va a hacer esta esta explosión de humo entonces es importante no perder tiempo e ir cuanto antes a por él vale o sea como haga cuatro o cinco trombas de cañón pues el daño va a ser va a ser interesante vale entonces básicamente es cuando tire la tromba de cañón nos mandará para atrás veis que podéis esconderos tanto derecha como izquierda detrás de las cajas aún así algo de daño se recibirá vale pero vamos ya es mucho menor que ir por el medio ahí a lo guay ok fíjate no por ejemplo ahora pues ya directamente aquí vamos a la izquierda recibimos algo más de daño pero bueno también ya como estamos estamos tres pues se puede se puede llevar se puede hacer mejor vale importante pues eso que haga dos veis que lo va canalizando ok ahora pues antes de que castee el siguiente ok de que acabe el casteo del siguiente pues ya tendría que estar el tanque allí a melee pegándole vale y poco más eso es lo más complicado de este boss y pillarle un poco el punto a eso pero vamos que no tiene mucho que pillar es esconderse y ya está vale bueno y nada más os dejo con aquí acabando con él vale con él es culo ya sabéis si os ha gustado darle ahí a la manita vale y para estar al tanto de todo aparte de suscribiros sabéis que abajo en más información os dejaré el enlace al blog con ya las habilidades alguna estrategia que pudiera venir mejor para cada jefe y tal vale venga pues lo dicho os dejo con él un saludo y nos vemos en la próxima vale venga hasta luego chao chao y No puedo alojar ese chico, Aux está retornando. No puedo alojar ese chico. ¿Dónde ese chico aún no está visto? No puedo alojar ese chico. ¿Dónde ese chico aún no está visto? Aux está retornando. No puedo alojar ese chico.